Reproair de Polistar es una máquina de reciclaje de polietileno, la cual es compacta y no necesita ser desmontada para su envío. Esto facilitará la instalación en tu fábrica. Además, esta puede ser colocada junto a las máquinas de película soplada. Al agregar este modelo a tu producción, te ahorrarás tiempo y dinero a largo plazo, ya que este modelo solo consume 19 kW de energía. Además, la máquina enfriada por aire no necesita agua para su funcionamiento. Como resultado de esto, los peles serán 100% secos, ya que no requiere agua en su funcionamiento. Reproair de Polistar es el complemento perfecto de la estructura Star X. La reutilización y la calidad de los peles producidos por Reproair es muchísimo más alta que si se contrata un tercero, ya que esto la calidad será muy mala. Los beneficios de estas son altos, ya que la productividad será mayor y la calidad de tus productos será la misma. La extrusora de película soplada Star X de Polistar es perfecta para procesar peles reciclados, ya que el tornillo ha sido diseñado especialmente para utilizar una cantidad mayor de material reciclado y brindar la mejor calidad en sus films. Como productor de plástico, podrás ofrecer films y bolsas de alta y baja densidad de polietileno con mayor calidad a los mismos precios. Si estás interesado en soluciones simples, chequea nuestro contenido, y no olvides suscribirte. Dice